Pongan atención señores, pongan atención señores lo que les voy a contar Me refiero especialmente, me refiero especialmente a un hombre muy popular Doctor Ricardo Contreras, oye doctor lo quiero felicitar por esa grandiosa obra que aquí nos vino a dejar Es una cosa importante, es una cosa importante y no vamos a olvidar Todos los de Puerto López, todos los de Puerto López lo vamos a conservar Esa manga de coleo, hay de coleo donde viene una coleada De todos los pueblos ya no vienen a participar En la manga San Isidro, por cierto la más bonita que hemos podido apreciar De todos los municipios, de todos los municipios de Millanuro Oriental Doctor Ricardo Contreras, oye Contreras nunca vamos a olvidar Que fuiste el primer alcalde que hizo al pueblo realidad En dos años de labor, en dos años de labor, trabajó sin descansar Para ver a Puerto López, para ver a Puerto López convertido en gran ciudad Luchó con todo su esfuerzo, todo su esfuerzo hasta llegar a triunfar Como alcalde de gobierno llanero y muy liberal Luchó con todo su esfuerzo, todo su esfuerzo hasta llegar a triunfar Con respeto, con cariño y con respeto yo quisiera mencionar A unos grandes coleadores, a unos grandes coleadores de Guama Internacional Como son Joaquín del Galo y Pedro Cámara, los Paralesa y Tomás El Canario de las Guamas y William el Camporal Hay otro gran coleador, hay otro gran coleador y aquí lo voy a nombrar Mi amigo Hernando Alvarado, mi amigo Hernando Alvarado, yo le quiero recordar En el año 89, 89 y en compañía de su papá, esa manga de coleo vinieron a inaugurar Don Aparicio Alvarado, Don Aparicio Alvarado, va mi saludo especial Tú eres un ganadero, tú eres un ganadero de Guama muy popular A la manga de coleo, ay de coleo viniste a colaborar Nos ha brindado el apoyo con cariño fraternal Ya con esta me despido, ya con esta me despido porque me voy a marchar Páreme el ritmo maestro, páreme el ritmo maestro, vamos a finalizar Y Don Alfonso Rodríguez, una novilla váyase usted a preparar Y en la hacienda candileja nos volvemos a encontrar